Mi nena, no con el roleplay, los movimientos de baile, vean, me encanta toda la energía Vamos chica, danos nada Ya saben que a mi me encanta el mitotero, el chisme, todo este merenguero andar de inventado Pues me encanta andar de inventado y... Silencio por favor Ha salido por fin, comadre, el trailer tan esperado de los Sims 4, viva el amor Y aquí está este videíto que les traigo con mi reacción, que probablemente les vale cola mi reacción Pero no me importa, aquí les traigo el video Démosle play Ok Ok, ok, bien Oh dios mío, es como muy... Lo siento, muy español todo esto Uy, no más lo que dije en este pedacito, todo por miope Es que, comadre, déjenme le cuento, pequeño disclaimer Eh, ya después de grabar el video estuve viendo otros videos y Twitter En el que decían que se parece más y está inspirado más en la Ciudad de México O sea, en México Y yo diciendo que en España No sé diferenciar, estoy mal geográficamente Entiéndanme, soy miope Todo este tema de la abstract inspection Ok, me encanta, me encanta Se siente muy español todo ese principio Bueno, me voy a callar, vamos a reaccionar bien Oh ¿Qué pedo? Wow Wow, se besó con uno y se le besó con el otro Oh my god Ok, nueva app, como ya sabíamos Ok Ay Ay, qué bonitas flores Ok, nuevo mundo, como ya sabíamos Wow, esos tres ya estaban potentes Wow Ok, chocolates, como ya sabíamos Hay que fingir amnesia Hay que fingir amnesia No sabíamos nada Ni ustedes ni yo Wow What the fuck ¿Qué pedo? Este Wow Ok Me callo para el final Ok Ok, me gusta Me va Me está gustando Está coqueto Está coqueto Ay, la manta que comenté Ok Oh Esa no es Nina Caliente Ah, no era la madre Cassandra No me acuerdo cómo se llama su madre Sí es Juan Tenorio con la madre de Nina Caliente Oh Dios mío El 25 de julio, como ya bien sabíamos Ay, tiene el corazón roto Cry me a river Heart push Oh my god Ok El 25 de julio Como les digo, nosotros no sabíamos nada Todo estaba Todo fue una sorpresa Yo, toda esta reacción fue genuina La verdad No, no es que nos hubiéramos spoileado con las infiltraciones que ya han estado pasando anteriormente Pero, pero fingir amnesia Y lo disfrute La verdad, sí lo disfrute Tengo muchas cosas que hablar, comadre A ver Se ve coqueto Se ve coqueto el pack Se ve coqueto el pack Realmente me encantan Luego los pasos de baile que les agregaron están bastante graciosos La verdad Para coquetear no se me hacen los ideales O sea, tal vez por el estilo de animación de los sims Pero están bastante graciosos No sé Por aquí, o sea Eso, eso Me da mucha risa Y lo que más risa me dio Fue cuando estaban con los trajes De, pues, para adultos Y vean O sea El pack Wow 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 Dejó A Jojo Siwa la dejó Por los suelos Me encantó Y luego, pues, la cama Que ya sabíamos Que es la cama de los sims Uno Si no estoy mal Pero bueno Eso me gusta Me gusta esto que tiene Ya más Me gusta esto que va a integrar al juego Pues más formas de amar Pues, o sea Uno Ya había formas de amar Pero nuevas formas de demostrar el amor entre sims La verdad Si está mega diverso Está diverso Está diverso el pack Está diverso Y como les dije al principio Tiene como que una vibra española No Si no estoy mal Tiene como una vibrona española Y me gusta Pero Wow Esto no lo había visto Este se ve muy joven para ella O sea Esto es un latin lover Esto es muy latin lover Me encantó Me encantó Y la La aplicación Comadre La aplicación Ok El menú está bastante bonito Está bastante fácil de entender Y me gusta Que está fácil de entender Porque aquí su marce Aquí su servilleta Pues está medio Tontillo Medio Medio baboso Medio baboso Para que me entiendan Y pues si está Me lo ponen complicado Con una aplicación Así toda complicada Pues no Pero me la pusieron fácil Lo que vemos aquí Están las tres secciones Que ya había hablado yo En el video anterior De las filtraciones Que es mi biografía Matches Y pues favoritos Y luego está Pues la foto del sim La sexual La orientación sexual Este sim Está atraído Ok Atraído por Hombres y mujeres O sea es bisexual Eh Está buscando por Young Adol Adol y Er Er Ok Wow Está potente Manuel Aguilar Manuel Aguilar Está potente Está buscando por Mucha Mucha persona Mucha persona Ok Y después I describe myself as Es la sección De cómo me Describe Cómo se describe El sim Me gusta porque Ponemos los rasgos Que tiene básicamente El sim Me agrada Me agrada Está coqueto Aquí los matches Es como Tinder Básicamente como Tinder Me gusta Y el icono este De corazón me encanta Pero la animación Es da Cómo le vamos a dar Para un lado y para otro No entiendo A ver no vi eso Espérenme No vi No vi eso No sé O sea No hay flechitas De un lado para otro Creo que no hay flechitas Para uno y para otro Para aceptar y para no Pero bueno Ya lo veremos en el gameplay Cuando salga ¿Verdad? Cuando salga Este Pero bueno Y las flores me encantan Me encantan también los objetos Que han integrado al juego Y el mundo El mundo se ve No me termina de agradar El mundo Comadre Porque es una combinación Entre Lo veo como una combinación Entre Widow Creek Y Urbanitas Departamentos y Widow Creek Es como una fusión ¿Saben cómo? ¿Saben cómo? O no saben cómo Y estos dos intensos Me encantó Esa intensidad Que se daban Esos dos ahí atrás Otra cosa que quiero ya Para terminar básicamente Es mi análisis pedorro Que estoy haciendo ahorita Porque pues realmente De no sé analizar Bien comadre Y lo sabe O sea Esto me tiene mal ¿Por qué Juan Tenorio Se está dando unos besotes Con la mamá de Nina? Que ya se me olvidó su nombre Mina No, no es Mina Mierda No es Mina ¿Cómo se llama su madre? Bueno, su madre Se está dando unos besotes Con su madre Bueno, dejando de lado Esos dos perversos Este Esto La nueva La nueva Desvivencia de los Sims De cómo se van a desvivir Los Sims Me encanta Es de heartbroken De corazón roto Y me encanta este detalle Que tiene la Sim Aquí en el brazo Que o sea O sea Tiene aquí El tatuaje de un Sim No funcionó Tiene Se lo tacha Otro Sim No funcionó Se lo tacha Y así, así Hasta Juan Tenorio Y como podemos ver Tampoco funcionó Entonces Pues ¿Qué pasa? Pues que fallece Se va con Dios Se va con papi Dios Y llega a la parca La parca Mi buena parca No, Juan Tenorio Y la vi como Ey, ey No había visto eso No había visto eso Juan Tenorio Tiene para todos Dios mío También tiene para la parca Ok, ya suficiente Suficiente Esto me pasa por estar viendo Y analizando el trailer Y como ya bien sabíamos El pack va a salir El 25 de julio De este mismo año Pues ni modo ¿Cuál año? What the fuck Pero bueno ¿Me lo compraría? Sí Sí me lo compraría La verdad Se ve bastante interesante Y con bastante jugabilidad Esperemos no esté crashado No esté destrozado Espero le haya encantado Mi reacción Pedorra de los Sims 4 La verdad No sé reaccionar Así reacciono yo Y se aguantan No olviden suscribirse Y darle like y comentar Porque así no me muero de hambre Y pues nada Solamente dejar un último comentario Que es Ey, si me estás yendo Patrocíname Porque me da flojera gastar en esto Chau